Amigos de Locos por el Craudio, este es el sistema de sonido que porta un Matisse 2004 Aquí vemos el amplificador que alimenta un par de subwoofers Digital Designs Aquí vemos que es Tarams MD3000.1 Y aquí vemos también la batería con la que están alimentando ese amplificador Por aquí se ven unos medios de 6.5 pulgadas Y aquí está el par de subwoofers Son bajos de 15 pulgadas de la marca Digital Designs Aquí vemos que son de la serie Redline Y este loco por el Craudio En esta ocasión lo metió a competir en categoría con tono y con musical Ahorita vamos a ver cuánto pegó Aquí vemos la unidad principal que es un modelo Pioneer De Undine Aquí tenemos que en la categoría con tono que fue la MS-D2 Pegó 148.49 dB Y en musical pegó 146.66 dB Cabe mencionar que este competidor arribó desde la ciudad de Peña de Bernal en el estado de Querétaro Y ahora sí los dejamos con un demo para que vean cómo se desempeña ese par de subwoofers En 15 pulgadas Por ahí se alcanza a ver un amplificador También que ha de ser para medios No, 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 no Podemos bajar «Cosmos mijn facts» No, 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 no Goto, goto, goto No, no No, 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 no no impresionante el bajo que generan con este sistema de sonido la verdad que hizo un buen trabajo este loco por el graudio que llegó del estado de querétaro